Buen día familia de la Alcaldía Cautemo y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cautemo. Me encuentro encabezando el operativo Diamante justo de las 6 de la mañana y hoy tocó la colonia Peralvillo en donde sabemos que hay muchas problemáticas. Sin embargo, estamos hablando con comerciantes, con la gente que se dedica al arreglo de los coches. Y bueno, esta zona se le conoce como Redondel. ¿Y le dé la vuelta? ¿Le dé la vuelta? Redondel. Y aquí hay un jardín de niños. Entonces, a ver, debemos de cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Está bien proteger el trabajo de los demás. Está bien que tengan oportunidades laborales. Pero también es importante garantizar los derechos de seguridad, de educación de niñas y niños, entre otros derechos. Entonces, toda esta área, por instrucciones mías, va a quedar totalmente despejada. A partir de hoy, no puede ponerse un solo coche, ni tampoco un solo puesto. No quiero ni coches para que los estén arreglando, ni tampoco un solo puesto. Toda esta área se va a arreglar, se va a pintar las rejas, se van a completar, se va a poner zona escolar para que nuestras niñas y nuestros niños puedan tener una entrada y salida con seguridad. También se va a hacer una zona segura aquí, en todo el redondel. Se van a pintar cebras aquí, se van a pintar cebras de este lado, cebras de este lado, cebras de este lado, cebras de este lado. Ya nos pusimos aquí de acuerdo con los compañeros ojalateros. Se les van a balizar para que también sus coches los tengan en orden, que no llegue uno y esto sea un caos. Vamos a dejar una zona segura, una zona de trabajo, pero ¿a qué los invito? Que vecinos y trabajadores, todos vivan en armonía. A eso venimos, eso quiere el Operativo Diamante, que ustedes vivan mejor. Así que a trabajar.